Hoy vamos a probar qué tal corren los juegos este Galaxy S22 Ultra Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me regales un me gusta y prepárate porque este va a ser un vídeo muy muy largo en el que te voy a enseñar qué tal corren los juegos este S22 Ultra Si no me conocías, bienvenido y comienzo Bueno, vamos a empezar del más pequeño al más grande, así que vamos a empezar con Subway Surfers Es un juego que pues no consume muchos recursos Y en lo que abre, ya abrió, no tardo casi nada Y en lo que voy poniendo te voy platicando que este vídeo va a ser sin cortes para que tú veas pues lo que es El rendimiento de este juego desde que abres y pues inicia el juego y lo cierras y cambias de juego Y pues bueno, vemos que para Subway Surfers no se le complica absolutamente nada Este teléfono tiene un procesador de Snapdragon 8 Generación 1 Del procesador que pues no tiene mucho tiempo que salió Salió, si no mal recuerdo, a finales del año pasado Pero bueno, es una bestia el procesador Y pues a pesar de que Samsung, los ingenieros de Samsung Pues redujeron el rendimiento de este teléfono para evitar problemas de calentamiento Pues yo no lo he sentido lento este teléfono A excepción que si lo he sentido muy muy caliente cuando ya llevas varios minutos jugando Y no hablo de media hora, sino de 10, 15 minutos Realmente se sobrecalienta, pero esa sensación de que tienes algo que te quema mucho las manos Y pues bueno, vamos a continuar un ratito más Y pues ya, ya vimos que con Subway Surfers no se trae absolutamente nada Vamos a cambiar a Minion Rush Imagínate comprarte un teléfono de mil dólares para comprar esos juguitos Básicos o nada más para redes sociales Está cañón Bueno, tampoco se trae absolutamente nada Y ahora vamos con Geometryberry Dash Lite Ups Tiene años que no he jugado a estos juegos Bueno, tampoco se trabó, no hubo mayor problema Abrió rápido, no se trabó ni nada Ahora vamos a Asphalt 9 Como te decía, tiene un procesador Snapdragon 8 Generación 1 Tiene 12 GB de memoria RAM Y 256 GB de almacenamiento interno La verdad es una bestia de teléfono esta cosa Pero bueno Lo importante es ver cómo se desempeña el rendimiento Y pues ya está viendo que hasta ahorita va muy bien Al moverse por los menús, por todo Hasta ahorita no había ninguna bronca Así que vámonos Lo único malo que encontré es que cuando estás jugando tapas el altavoz Para que lo tomes en cuenta No, 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 no No, 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 no Realmente como mantequilla en pan Así que te digo Es una bestia de teléfono Ay, no me puso el anuncio No, 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 no Y pues bueno No te reclamamos todas esas cosas Quiero ver lo de los ajustes de gráficos Y pues bueno Vamos a ver si cambio algo Nada más así de rápido Y pues bueno No, 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 no Vamos a ver con el mismo auto Para ver si hubo cambio alguno en la calidad Que de por sí ya se vea muy bien No sé ustedes Pero bueno Pues creo que se cambió un poquitito Pero tampoco La gran cosa Ahí normalmente en otros teléfonos Se hubiera lagueado un poquillo Pero pues ya viste que aquí no Impresionante Vamos a ver Todo muy muy bien Así que pues ya vimos que cambió poquito Con la calidad Se supone que de mejor calidad Aquí dentro de Asphalt 9 Y pues bueno Vamos a abrir ahora acá a los duty Vamos a abrir ahora acá a los títulos Vamos a abrir ahora acá a los títulos Aquí voy a acelerar esto Porque me está descargando cosas Vamos a abrir ahora acá a los títulos ah bueno antes de empezar la partida bueno ya inicio a ver si te puedo enseñar la calidad gráfica en que lo tengo bueno antes de enseñarte vamos a hacer una partida ya que y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y así vamos a ponerlo en cámara rápido Porque aquí tarda, pero tarda bastante en iniciar Pero no sé si sería problema del dispositivo Porque realmente llevo ya buen rato Sin probar Fortnite en el teléfono móvil O si ya sea bronca de Fortnite O de bronca de la conexión a internet No sé qué pase, pero pues pasa esto Ahora me hizo caer como payaso Si inició tiempo Impresionante Ahora sí cargó bien el juego Y pues faltaba más Y estaba harto de que funcionara mal Con la base de la conexión auso En la base de la conexión a lo que digo Y después de que funcionara mal accepted a la extensively Y después de que funcionara mal En el級ed Όle ¡Gracias! 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 ¡Ay personaje pen! Bueno ya metemos a uno Vamos a dar un poquitito más Porque ya no quiero que se alargue tanto el video Va a pesar demasiado Vamos 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 Yo odio estas cosas Creo que ya vimos un poquillo Como corre Fortnite Vamos 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 No te de mentir Si lo siento un poco lento el juego No creas que es la gran maravilla 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 Y bueno ya con esto llego al final del video Pues ya vimos que este Galaxy S22 Ultra Pues no falta más que es un gama alta O puede correr cualquier juego Ejecutar cualquier juego Igual obviamente cualquier aplicación Y pues si quieres ya cerramos con Genshin Impact Yo estaba olvidando este juego Y pues ya con esto cerro el video Nada más unos cuantos Unos 5 minutos más Y pues queda Ya está caliente el teléfono Ya está caliente el teléfono Y 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 ya está caliente el teléfono Igual el Galaxy no es el único que se sobrecalienta El iPhone Olvídate se calienta Pero feísimo 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 Creo que ya está caliente el teléfono Creo que ya la reí Pero a pesar de que el teléfono está ardiendo Yo no veo lag alguno Pero bueno va Va bien Y por lo que veo está Con pues alta calidad Los gráficos Pero pues bueno Se ve relativamente bien ¿Por qué me está rebotando? Para dormir Vamos a hacer Se le Dander沒有 Sele трá fridge Entonces En line lo que lo que pasa Especialiente el teléfono bueno Grinch Impact también va muy muy bien este juego pues bueno puedo ver si ya con eso termino la prueba y espero te haya gustado este video realmente para terminar te puedo decir que pues como evidentemente viste este celular no batalla con ningún juego bueno al menos de los que los estoy probando aquí pero eso si el talón de Aquiles de los gama alta que han salido y que creo que nadie tomó en cuenta es que se sobrecalientan pero una barbaridad si muy bonito y todo muy rápido y todo pero no inventes se sobrecalienta este en especial creo que todavía está abajo de lo que se me calienta el iPhone 12 Pro Max cuando grabo en 4K de hecho ahorita el iPhone 12 que con el que estoy grabando ahorita déjase lo pongo está sobrecalentado a morir también y pues es un problema que espero que las marcas los ingenieros que están detrás de desarrollar estos productos pues mejoren la disipación del calor al igual que Qualcomm y quienes desarrollen los chips pues tengan en cuenta este problema que los procesadores se calientan y se calientan muchísimo y bueno hasta aquí yo con este video si te gustó regalame un buen like suscríbete y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!